Muchas gracias a Monseñor, a los responsables de la mitad de la calidad de pobre, a los que han hecho posible que haya podido venir desde España aquí a Miami a poder hablar con todos ustedes. Muchas gracias a Feli, a la familia de Osvaldo por todo el apoyo que siente me han dado desde el primer día. Vengo a Miami para repetir lo que he dicho desde el primer momento que llegué a mi país. Lo que sucedió en julio de 2012 no fue un accidente, fue un atentado. Todo el mundo sabe que en Cuba no hay democracia. Es una dictadura comunista en la que cualquier persona que piensa de forma diferente es perseguida y es hostigada. La familia de Osvaldo Payá vivía bajo presión permanente por el simple hecho de reivindicar derechos humanos para el pueblo cubano, algo tan elemental como igualdad, libertad, todos aquellos derechos que nosotros, quienes vivimos en países en democracia, tenemos y vemos como normal. Son muchas las pruebas, los indicios que delatan ese seguimiento constante al que fuimos sometidos desde que llegamos a la isla. El día que salimos desde La Habana hacia Santiago de Chile, junto con Osvaldo y Jaron, Santiago de Cuba, perdón, las autoridades cubanas ya sabían que estábamos viajando. Tal es el régimen de impunidad en el que funcionaban que se permitieron publicar por Twitter. Hay un tuit que pueden comprobar todos ustedes, aunque se ha borrado, sabéis que los tuits quedan en el caché de Twitter. En el que dicen que Osvaldo está saliendo rumbo a Varadero de vacaciones. Ya adelantaban que a las 6 de la mañana cuando salíamos hacia Santiago de Cuba, ellos decían que estábamos saliendo hacia Varadero, luego estábamos controlados desde el primer momento que salimos. Durante el trayecto fuimos seguidos por varios vehículos, se iban turnando según íbamos pasando de provincia. Al final, uno de esos vehículos fue el que nos impactó. Le llevábamos a la zaga, nos dimos cuenta de que eran de la seguridad del Estado y tuvimos todas las precauciones para no dar ningún tipo de excusa para que fuéramos detenidos. No íbamos a exceso de velocidad ni cometemos ninguna infracción de tráfico para darles motivo a que nos pararan. Iban a la zaga hasta que colisionaron con nuestro vehículo y nos sacaron de la carretera. Nada más salir de la carretera, me sacaron a mí del vehículo y me subieron a una furgoneta rumbo al hospital. En el hospital llegué y ya estaba militarizado. Un hospital civil, se supone, la mitad de la isla de Cuba, que estaba lleno de militares. Lo primero que hice fue preguntar por el resto de las personas, ya que estaba yo solo. Y me informaron que yo era el primero que habían llevado allí. Pensé entonces que si yo era el primero y no tenía ningún daño, no tenía ninguna herida, los demás estarían todavía mejor que yo. Misteriosamente, nunca nadie pudo decir quién me había sacado del coche y quién me había llevado al hospital. No pudieron o no quisieron decir quién había sido. La siguiente persona que llegó al hospital fue Aaron, la persona de la zaga con la que viajábamos. Lo primero que hizo Aaron fue darme los teléfonos móviles que Aaron le había entregado antes de que se llevaran a Aaron al hospital. Una vez que estuve en el hospital, rodeado de militares, dije lo que había pasado. Nos habían impactado y nos habían sacado de la carretera. Se pusieron muy nerviosos, rodearon la cama, me golpearon y a continuación vino una persona que se identificó como el perito, uno de los peritos de Cuba. Él me dijo la versión que tenía que decir si quería salir vivo de allí y si quería que no me pasara nada. Una versión que era en términos cubanos, que en España no utilizamos. Él me dijo que lo que tenía que repetir era que accioné el pedal del freno y caí por un terraplén. En España caer por un terraplén entendemos caer por una cuneta y las vueltas de campana. En Cuba lo que se entiende es cambiar de rasante, de carretera a un camino sin pavimentar. Fui confinado en un calabozo en Bayama, donde no tenía acceso ni a un abogado, ni a hacer llamadas, ni a nadie. Estaba simplemente en contacto con militares que me obligaron a grabar un vídeo, que es el vídeo que han visto todos ustedes que publicaron y subieron a YouTube. Les pido por favor que presten atención a ese vídeo. Ese vídeo al que no me pude negar, si me hubiera negado hoy no estaría aquí delante de todos ustedes. Mi única forma de exteriorizar, que no era libre para elegir grabar o no ese vídeo, es yo llevaba un polo. El polo en algunas tomas sale abrochado con los dos botones, en otras tomas sale abierto completamente. Quería evidenciar de esa forma que no se había grabado espontáneamente, o de un tirón, como estamos grabando en esta rueda de prensa, sino que habían sido muchas grabaciones, cada vez contando una versión según me iban diciendo, y que luego ellos editaron y maquetaron para intentar darle credibilidad a su versión. Y es más, otro de los errores que cometieron es que yo iba leyendo lo que ellos me decían que tenía que decir, y cometen el error de utilizar modismos cubanos, que en España nunca se utilizan. Un accidente, nosotros en España lo llamamos accidente de tráfico. Nadie, no existe decir accidente en tránsito. Eso solo se dice en Latinoamérica. Yo en el vídeo, si lo ven, salgo diciendo accidente en tránsito. ¿Por qué? Porque era lo que ellos me estaban diciendo que dijera. Ningún español en libertad, ningún español que habla o dice libremente algo, dice accidente en tránsito. Una vez que estuve allí retenido, y el gobierno, el gobierno de España consiguió devolverme a mi país. Y no fue sencillo. El ministro de Exteriores español, en sede parlamentaria, en la Comisión de Exteriores, reconoció que Cuba pidió un precio político por mí. ¿Por qué Cuba iba a pedir un precio político por un supuesto extranjero que supuestamente había tenido un accidente de tráfico? Si me estaban juzgando, si había sido juzgado por un accidente de tráfico, ¿por qué pedían un precio político por mí? Sencilla y llanamente, porque no había sido un accidente. Cuba pidió que España cambiara la posición común europea a cambio de devolverme a mi país. Afortunadamente y de momento, esa posición común no ha variado, sigue en vigor. El proceso al que nos tuvimos que someter, al proceso que yo me tuve que someter, estuvo plagado de irregularidades. La defensa, no tuvo mi defensa, no tuvo acceso al coche. No pudieron hacer fotos al coche. No tuvieron acceso a los cadáveres. No tuvieron acceso a los testigos. No tuvieron acceso a proponer pruebas. Había peritos de las mismas universidades de Cuba que hicieron análisis con la versión que fabricó el gobierno cubano y que aún así no daban elementos suficientes para condenarme. Pero bueno, ya saben todos que en Cuba cuando te señalan, ya te han condenado. No hay la capacidad de defensa. Es más, han pasado ya dos años y medio prácticamente y todavía el gobierno cubano no ha entregado la autopsia a las familias de los dos fallecidos. ¿Qué se oculta en esas autopsias? Algún día lo descubriremos. Me gustaría también resaltar las fotografías que el gobierno cubano a través de sus medios de comunicación afines filtraron a las redes y que están por internet y que todos ustedes, seguro que han visto, lo único que les pido es que ahora lo vean con detalle, con detenimiento y que juzguen ustedes mismos a la luz de esas fotografías. Podemos ver en esta fotografía que aparece un abollón en la parte trasera. Se ve claramente que la aleta lateral de la puerta está hundida. Sin embargo, el embellecedor que cubre la puerta está intacto. ¿Cómo es posible que haya un golpe que penetre tan fuertemente en el vehículo y que el embellecedor ni se mueva? Es inviable. Físicamente es inviable. Les pido también que observen la parte trasera del coche, que es la más importante porque ahí eso no nos impactaron. Está el guardabarros colgado de un lateral pero caído. Caído y clavado en la hierba. En esta fotografía también vemos que está pendiendo pero clavado en el suelo. Sin embargo, tenemos esta fotografía en la que se ven oficiales tomando fotografías y el parachoques está intacto y está puesto. Compárenlo. En una fotografía el parachoques está caído y un otro está puesto. ¿Cómo es posible? Sigamos viendo cosas extrañas en las fotografías que ellos aportan. Vemos en esta fotografía que el parachoques delantero está puesto pero caído. Vemos la matrícula y vemos que es el vehículo. Sin embargo, vemos en esta otra fotografía que están los oficiales tomando fotos y ya no hay parachoques delantero. ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha llevado? Aquí ven la diferencia. En una fotografía está puesto el parachoques y en la otra no está puesto y hay oficiales haciendo fotos. ¿Por qué desaparecen los dos parachoques el delantero y el trasero? Es algo que tendrán que esclarecer. Y vamos a más. Vemos también en esta primera fotografía que el coche está al lado de un camino de tierra. Lo vemos claramente que está con el morro dentro de un camino de tierra. ¿Por qué? Porque en esta foto está entre la hierba en esta foto está entre la hierba en esta foto está al lado de un riachuelo. Estas fotografías circulan por internet. Fueron las que el régimen cubano esparció a través de los medios digitales que tienen ellos. Obsérvenlas, descárguenlas y mírenlas como lo acabamos de hacer ahora. ¿Qué pasó en los parachoques delanteros y traseros? ¿Por qué los quitaban y los ponían? Estos son sólo datos que vamos analizando y que van saliendo porque tenemos la firme convicción de que la verdad de lo que ocurrió es la que estamos contando y que cada vez se sumarán más pruebas y más testimonios hasta que los culpables de la muerte de Osvaldo y de Harold paguen por lo que hicieron. Escribí un libro cuando estuve en España Muerte bajo sospecha en el que cuento todos los detalles de lo que fueron seis meses de cautiverio en las cárceles cubanas. Yo me enteré en mi casa a las tres de la tarde por un mensaje que me mandaron de España que es un carro que nos había impactado y nos había sacado de la carretera. El mensaje decía un carro nos impactó y nos sacó de la carretera. Éramos cuatro hay tres en el hospital uno no se sabe dónde está. Esa fue la primera noticia que yo tuve de que había pasado algo. Aún cuando la recibí no quise creer de que uno no sabe dónde está tal vez sí, bueno me dijeron los de los dos. Osvaldo pudo salir a veces se escaparon yo me hice mil ideas para aceptar la realidad que podía de alguna manera ya sabía que podía pasar en cualquier momento porque en los últimos tiempos habían subido mucho las amenazas de muerte y don Osvaldo callate hay que matarte ponernos el carro no se puede hablar ahí hay que matarlo le decían algunos disidentes un mes antes habíamos tenido digamos él y yo y nos chocaron el carro por detrás un impacto enorme no sabemos de dónde salió el carro nos volcaron en la carretera el carro el carro quedó bastante dañado gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada Osvaldo no quiso hacer en ese momento eso es público o sea fue un error porque evidentemente fue una fue algo inexplicable e inmediatamente nos sacaron de ahí a una velocidad extraordinaria no sé de dónde salió la policía para sacarlos inmediatamente a él por el parabrisas roto y a mí por la puerta de arriba sin poder darnos cuenta de nada Osvaldo solía hacer estos viajes de esta manera porque cuando los hacía sacando un pasaje de avión o en ómnibus cuando llegaba a la terminal lo mismo en Orquín que en Santiago estaba esperando la seguridad del Estado tenía en la despachateja hasta le saludaba ¿lo es para allá? ¿tú por aquí? o sea y ya se frustraba por supuesto el encuentro con los miembros del MSL con los miembros de la oposición con los de la oposición empezaban a seguir constantemente donde estaban por eso se aprovechaba cuando venían amigos extranjeros o otros amigos de dentro de Cuba que le decían para allá vamos para poder visitar a las personas fue esto la ayuda que ellos vinieron a dar no fue otra como gobierno quiere hacer creer de injerencia en asuntos internos ni nada de eso era sencillamente ayudar a alguien a moverse que estaba totalmente vigilada y que estaba luchando dentro de Cuba por el derecho de los cubanos a tener derechos por eso le decía que yo me enteré de esta manera y ya desde eso me denera fue suficiente para yo ponerme sobreaviso que pasó algo nunca el gobierno me avisó de nada nunca a mi casa vino la policía a decirme pasó un accidente esta fue la noticia que yo tuví inmediatamente e inmediatamente después cuando llegué a mi casa estaba en casa mis padres cuando los recibí me comuniqué con amigos en Suecia y en España y me dijeron si ha sido un atentado lo sabemos vamos a ver cómo hacemos para sacar los extranjeros para denunciarlo posteriormente eso me dijeron de Suecia cuando hablé camino de mi casa a la media hora de haberme enterado de esta manera con un mensaje de texto ustedes pueden imaginarse que evidentemente para mi estaba clara que Osvaldo y Bajaro los habían asesinados después cuando Ángel sale y puede explicar estas cosas y después con las noticias que vos información que he tenido de amigos que estaban en el hospital que yo mandé que fueran corriendo por el hospital porque yo no podía salir de La Habana corrí para el aeropuerto y me dijeron que no que estaban todos los pasajes cubiertos y no me dejaron ir en Santiago imagínense ustedes que diga Bayano de La Habana en esa hora ya bueno mis amigos vieron el hospital militarizado no los dejaron llegar a donde le dijeron que aquel que estaba allí era Aajaro no pudieron encontrar no pudieron ver el cadáver de mi esposo hasta las 8 de la noche que esa día estaban todas las cámaras de refrigeración del hospital provincial de Bayano rotas y por tanto no podían proteger el cadáver y lo tenían tirado a las 8 de la noche en la morgue y me decidieron entonces mis amigos me llaman oye si no le haces la autopsia lo que vas a recibir para hacer una sopa y yo entonces decidí hacer la autopsia tuvieron la de fachatez la primera llamada que recibí fue el jefe de Cien y Aldabó a las 8 y pico de la noche primero para decirme que ellos podían ponerme un transporte para yo llegar a Bayano les dije que no me hacía falta que la iglesia me propiciara el transporte pero a poquito de rato me vuelve a llamar la misma persona y me dice oígame le va a llamar el director del hospital ya mis amigos en el hospital se habían preocupado por el estado del cadáver para solicitar que usted la autopsia y efectivamente me lo dije a esta vez efectivamente en los 3 minutos me llamó el director del hospital para pedirme el permiso mío para la autopsia yo la autoricé la autopsia y nada a las 2 o las 3 de la mañana fue que salieron los carros fúnebres del hospital de Bayano uno conectado a el de Osvaldo y otro conectado a el de Jaro Cepé esas fueron las dos únicas encuentros o llamadas que yo recibí en mi casa de parte de la seguridad del estado una para amablemente darme acceso de la noche a un transporte y otra para anunciar al director del hospital me iba a llamar para la autopsia yo tuve el cadáver llegó al otro día como a las 2 de la tarde un oficial de criminalística que fue la primera persona con quien hablé personalmente en una pequeña sala donde me llevaron en el Instituto de Medicina Legal antes de ir a la funeraria me iba a llevar el cadáver a la funeraria trató de exponerme que en la historia no, mire pues fue un accidente chocaron con tu alma yo le dije mire, mire, mire hasta que yo no hable con los sobrevivientes porque hay dos sobrevivientes son las personas que pueden aclararle a mí qué pasó yo no voy a aceptar ninguna versión porque yo tuve hace un mes me pasó esto junto con mi esposo porque ha sido amenazado de muerte porque yo recibí un mensaje que lo que pasó fue que un carro lo sacó de la carretera hasta que yo no hable con ellos yo no voy a aceptar ninguna versión que ustedes practiquen para darme eso fue todo lo que hablé con ellos allí nos estábamos firmando con una cámara como esa un oficial o otro persona de la seguridad del estado la conversación que en aquel pequeño recinto tenía ese señor que vino en el cadáver con el cadáver de Osvaldo hasta La Habana un oficial de criminalidad de la vallada dijo seré esos han sido los encuentros que he tenido después fui a buscar la ropa de Osvaldo un día me llamaron deciden a la semana deciden a Aldabón para decirme que se iba a presentar algún cargo contra Ángel Carromero o sea para recibir una indemnización se iba a presentar yo les dije que yo no iba a recibir ningún indemnización yo iba a presentar ningún cargo por indemnización porque yo consideraba hasta que no me entrevistara con Ángel Carromero que Ángel Carromero era inocente porque la noticia que yo había tenido era que un carro lo había sacado de la carretera que yo hasta que no hablara con él no se iba a saber realmente qué pasó que me dejaran hablar con Ángel Carromero y eso se lo pedí por estos oficiales al gobierno por supuesto que son ellos al embajador español y a la embajadora sueca nunca me dejaron hablar con Ángel Carromero ni con Ángel Carromero pero bueno Ángel Carromero estuvo solamente una semana después de los hechos bueno yo lo que quería les digo esto porque para las dudas en cuanto a los mensajes de texto y tal yo fui quien recibió ese mensaje así después se publicaron nosotros mensajes donde hay más información todavía de lo que ellos pudieron transmitir antes que les quitaran los teléfonos celulares que están publicados yo estoy y mi familia muy agradecida al valor que tiene Ángel tiene la edad de mis hijos yo sé lo que es vivir con la persecución del gobierno cubano yo sé lo que pasa en los presos en las cárceles cubanas mi casa ha sido objeto de actos de repudio mis hijos han sido mis hijos se han criado vigilados en la escuela constantemente vigilados a su casa conociendo lo que pasa en el residuo la represión inmensa contra el movimiento cristiano de liberación o sea para mí y para mi familia no es nada extraño ni raro ni nuevo lo que Ángel ha conmigo cuenta lo extraordinario es el valor de un chiquillo de 26 años que por primera vez va a Cuba teniendo una idea de lo que es aquello pero sin conocer exactamente haya tenido el valor después de todo lo que ha sufrido y me dio de decir yo voy a contar la verdad de lo que pasó de lo que me pasó y es un testimonio para mí y para nuestra familia muy importante nos confirma todo lo que nosotros imaginábamos antes de hablar con él que había pasado y porque además en nuestro camino de buscar de tratar de iniciar una investigación internacional es lo que estamos pidiendo iniciar una investigación sobre lo que ocurrió no hemos condenado a nadie todavía ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con alguien que vio el accidente? Claro nadie vio el accidente los tres testigos que aparecen nos puso el gobierno allí pues es que el accidente no existió caballero vamos a partir de eso el accidente fue fabricado ese carro fue puesto en esas condiciones no por un árbol sabe Dios con qué pero ese hecho lo que no es perdón perdón Gracias.